Muy buen día, estás en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en el programa de hoy vamos a estar platicando con Selena Castillo, ella es representante del Departamento de Recuperación de Recursos de Austin para aprender a reducir los desechos, así que le damos la bienvenida. Selena, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, estoy muy bien, gracias, agradecida por estar aquí y por la invitación. Muchísimas gracias, Selena. Oye, ¿qué te parece si podemos aprender juntas? O bueno, más bien voy a aprender de ti. En el aspecto de qué es lo que hace el Departamento de Recuperación de Recursos de Austin, que en inglés sería de City of Austin Resource Center, no. Ya, me rito. El Departamento de Austin Resource Recovery, sí. Yo sé que suena un poquito misterioso, pero la verdad, el Departamento proporciona servicios de basura, de reciclaje y también de compostaje para las propiedades residenciales en Austin. Y también ofrecemos programas que ayudan a toda la comunidad a tratar de reducir, como dijiste, la cantidad de basura o desechos que tiramos para tratar de llegar a nuestra meta de cero residuos para el 2040. Esa es una meta que tenemos como una comunidad y estamos tratando de llegar ahí poco a poco. Perfecto. Oye, entonces, ya sabemos que la verdad no estamos tan acostumbrados o familiarizados ya con hacer el compostaje, como diríamos, o el descomponer lo que ya no utilizamos. Por ejemplo, lo que son cuando hacemos la verdura principalmente o la fruta que se nos echa a perder. ¿Qué es lo que podemos aprender al respecto, Selena? Sí, sí, sí. Pues el compostar es exactamente lo que dijiste. Es simplemente descomponer materiales. Entonces, es un proceso natural que descompone los materiales orgánicos. Entonces, estamos hablando de comida o las hojas de los árboles o los cortes del césped. Todo eso es material orgánico y los convierte en una sustancia similar a la tierra. Entonces, esa sustancia nos sirve como un abono para el césped y el jardín. Agrega diferentes nutrientes para ayudar a las plantitas a crecer y a ser más saludables. Entonces, realmente es un beneficio a toda la comunidad, no nada más simplemente por reducir la basura, sino que realmente hay un beneficio completo. Exacto. Y de repente es que a veces, bueno, en México probablemente algunos de los que venimos de rancho, ¿verdad? Yo creo que sí nos acordamos de eso, ¿no? Cuando nos decían, no me tire, ¿no? Y créeme en lo personal, Selene, déjame compartirte que estoy tratando como que de recuperar eso, ¿no? Porque estoy tratando de hacer mi plantilla y todo eso. Yo sé que, por ejemplo, lo que es la tierra y todo para volver a plantar o para plantar, pues es de todo ese compostaje, lo de los alimentos, ¿no? Entonces, aunque de repente no nos gusta, pero sabemos que también aquí principalmente en Austin, bueno, es una de las cosas que ya va incrementando, por ejemplo, lo que es los desechos o la basura, como también lo conocemos. Que está incrementando también por la población que está, pues, viniendo de otros lados, ¿no? Que no es hace como unos 10, 15 años, que éramos muy pocas personas que vivíamos en Austin. No es la misma cantidad de basura, de desechos que teníamos hace 10, 15 años a la que actualmente existe, ¿no? Ya con más de un millón de habitantes aquí en Austin, Texas. Sí, exactamente. Y ahorita que estamos en este periodo, digamos, donde tantas personas están trabajando de casa, nuestro departamento está tratando de, pues, quedarse al pie con toda la demanda que estamos teniendo de todas las personas que están en casa, están desechando más comida o los paquetitos de los restaurantes. Y ha habido tanto, tanta más información también para esas personas, para que traten de reciclar más y también de reusar ciertos tipos de contenedores y ciertos tipos de materiales. Igual, el material orgánico tiene otro uso también, lo cual es el compostar. Exacto. Y, por ejemplo, Selena, para los que a lo mejor no estamos familiarizados con lo que es el descomponer, ¿cómo sería ese proceso? ¿O cómo podríamos hacerlo nosotros en casa? Sí, claro. Entonces, para descomponer o para compostar en casa, se necesita un sistema. So, hay diferentes tamaños y hay diferentes, también, cantidades de volumen que puedes obtener, pero básicamente es como un barril. Si te imaginas un barril que vas girando y poniéndole material adentro, en ese barril, usualmente de plástico, puedes meter todos los desechos de comida que tengas y también hojas, cortes de césped, plantitas que se te murieron. Todo eso lo puedes meter y lo vas moviendo cada semana o cada dos semanas. Y esa mezcla, ese movimiento y ese aire que vas proporcionando cada vez que estás dando mantenimiento a tu composte. Entonces, eso va poco a poco descomponiendo ese material. Y en unos cuantos meses vas a empezar a ver esa sustancia de rosa que mencioné hace poquito y ese va a ser tu abono. Y vas a decir, bueno, Selena, me vas a decir, oye, Melisa, lo que pasa es que nunca has escuchado eso. Pero, por ejemplo, ok, ya tengo, estoy aprendiendo a hacer el compostaje, a descomponer todo eso, ¿verdad? Pero digo, ¿y para qué me sirve? ¿Por qué nosotros que vivimos aquí en Austin deberíamos de hacerlo, Selena? Sí, pues, si no, bueno, para empezar, si tienes jardín, entonces ahí es tu respuesta porque hace milagros para tu jardín. Realmente le da unas nutrientes invaluables. Pero si no tienes jardín, entonces puedes hacer muchas cosas con él. Puedes dárselo a una persona que sí tiene un jardín o un patio que quiere añadir ese tipo de material. O igual puedes, puedes tratar de venderlo, puedes tratar de tener un diferente uso para eso. Pero básicamente estás haciendo un beneficio gigante para no ponerlo en el vertedero. Porque ya que es la consecuencia de ponerlo en el vertedero, es realmente lo que estamos tratando de prevenir. Porque ya que está en el pozo del vertedero, entonces es cuando está dándonos gases dañinos. Y es cuando empieza a afectar un poquito más a nuestro medio ambiente que si no hubiéramos puesto ese material ahí. Oye, exactamente. Y cuando, por ejemplo, este, ok, entonces déjame hacer un poquito la recapitulación, ¿no? Entonces, se supone que lo que vamos a poner a descomponer va a ser, por ejemplo, la comida que ya no sirva, ¿no? O sea, a lo mejor que se nos echaron a perder los chiles, ya no nos los comimos y ya tienen gusanos, ¿no? O que la cáscara del plátano que me comí también la puedo echar al botecito. O la cáscara de la naranja, o lo que te sobró de cuando partiste el jitomate, ¿no? O sea, tratando de poner un poco de esos ejemplos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo puedo ponerlos en un bote, verdad? ¿Tiene que ser un bote o un bote normal, el que sea? Realmente puede ser el que sea. Para colectar el material es lo que sea. Yo, lo personal, yo lo pongo en el congelador porque ahí no vas a oler nada. Si es que sí, es un pedazo de pan que está empezando a verse un poquito raro. Entonces, en el congelador, ahí vas a, ahí queda y luego lo puedes mover afuera a tu sistema de compostaje. Oh, wow, ok. Entonces, después de que ya lo tenemos, este, entonces el pan también lo puedo poner, ¿no? Nada más, por ejemplo, que sean frutas y verduras. Sí, el pan también. Bien, imagínate una dieta vegana. Bueno, no sé cómo somos vegetarianos, entonces tú dime por qué. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, si eres vegetariana, entonces todo lo que, realmente todo lo que desechas puedes ponerlo en este sistema. Lo único sería si es que estás comiendo huevito o algo así. Entonces, el huevito en sí, ese no, porque ese tiene, tiene diferentes sustancias que no se pueden descomponer tan fácilmente. Pero la casca, por decir, eso está bien. Ajá. Y luego también, por ejemplo, también es sabido, y corrígeme tú, Selena, tú eres la experta, pero, por ejemplo, lo que, cuando de repente los que tenemos ahí nuestra cafetera en la casa y hacemos nuestro cafecito, también, ¿ese es lo que sobra del café cuando lo ponemos en el filtro? ¿También eso nos ayuda para descomponer? Sí, exacto, y también las hojitas del té, igual, si quieres café o si tomas el té. De las dos maneras puedes compostar ese material. Ok, entonces ya nada más lo voy poniendo en el bote, en el bote, en el bote, y, por ejemplo, ¿le sigo echando hasta que así para siempre? ¿O cómo es que debo de saber, ok, no, este bote es para esta temporada, este bote es para esta otra temporada, o cómo lo voy poniendo, o cómo lo voy separando? Realmente es hasta que, hasta que sientas que ya no puedas mover el contenedor, porque hay diferentes tamaños de familias, obvio, ¿verdad? Entonces, si nada más soy yo, entonces es posible que toda mi comida, todos mis desechos de comida, estén bien en mi sistema de compostaje por un mes, mes, y se van a convertir, se va a convertir en ese abono rico muy fácilmente. Pero si tengo una familia más grande, entonces le estoy metiendo más y más cantidad, va a llegar un punto en donde ya no puedas girar ese barril. Entonces, trata de no llegar a ese punto tan rápido, porque entonces ya, ya para entonces ya no deberías de poner más, más material ahí, porque entonces si no estás girando tu sistema de compostaje, entonces ya no hay aire y se necesita aire, se necesita movimiento para que realmente puedas descomponer el material. Ok, y entonces ya después de que se descompone, bueno, ok, antes de eso, ¿cómo es que me doy cuenta que se descompone? Es cuando ya se vuelve en tierrita, ¿no? Exacto. Entonces ya después de que se descompone, ya después de que se convirtió en tierrita, entonces ya lo puedes partir, se puede decir, o si tengo plantas, ¿verdad? Me puedo poner a hacer mi huerta, ¿no? Me puedo poner a plantar todo. Déjame decirte, Selene, la verdad que ha sido de que he puesto, ya tengo como siete aguacates, huesos de aguacates. Me puse en la pandemia, durante la pandemia, me puse a tratar de inventar eso, porque, bueno, no de inventarlo, más bien a hacerlos, ¿no? Sí. También aguacatero, ¿no? Entonces dije, bueno, pues están caros. Dije, bueno, ¿qué tal si te parece que empezamos a poner la planta, ¿no? Con unos, y ya tengo, no te presumo, pero tengo cinco plantitas de aguacate. Obviamente no tengo nada de aguacate todavía, pero ya están creciendo, ¿no? Y me emocionó, digo, mira, ahí ya puedo utilizar toda ese, ese, ¿cómo se dice? Esa tierrita o ese compost o ese abono y ya se puede utilizar todas las plantas. Exacto. Qué chistoso. Apenas este fin de semana pasado, mi papá me regaló una plantita, está como así de grande. Ah, ¿qué? De un aguacate, porque él tiene aguacate en su, en su propiedad, en Brownsville, y recientemente me mudé a esta, a esta casa y quería darme como regalo una planta de aguacates. Mira, ya. Me dijo que va a ser algunos años para que me dé el aguacate, pero ahí estamos. Sí, no, mira, a mí lo que me encanta es, por ejemplo, ver verde, ¿no? O sea, porque eso como que te da otra, como que otra perspectiva, este, no te sientes tan encerrado, ¿no? Y ya ves que tú sabes la pandemia como estuvo. Entonces, este, bueno, esto está muy, no es una oportunidad también tanto de reinventarnos, ¿no? De repente ya ves que como mujeres en las casas, ¿no? A lo mejor algunas todavía no salimos, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Entonces, podemos a lo mejor hacerlo como de, como de pasatiempo probablemente al principio y después le va agarrando uno gusto y va empezando a poner su huerto uno. Y ya después tiene, puede tener uno hasta su mismo huerto de, de frutas y vegetales orgánicos, ¿no? Sí, exacto. Y realmente la comunidad de personas que están compostando en casa está creciendo ahorita y desarrollando grupos y organizaciones para ayudar a las personas nuevas a la práctica o simplemente a charlar sobre qué está funcionando y qué no. Así que cuando empiezas a compostar en casa realmente se siente como que te estás uniendo a un, a un grupo creciente. Es muy padre. Ya, oye, y entonces, ok, recuerda que estamos hablando con Selena Castillo y ella es representante del Departamento de Recuperación de Recursos de Austin y estamos aprendiendo a reducir los desechos en base a lo que es el, el compost o decomposed o hacer tu abono. ¿Cómo? Utilizando toda la, la, la comida que de repente tiramos a la basura. Eso sí, pues son cosas orgánicas, ¿no? Las cosas orgánicas esas son reciclables, ¿correcto? Exacto. Exacto, ahí voy, ahí voy por, por buen camino. Este, oye, Selena, por ejemplo, sabemos que el Departamento de, de, de recursos, ¿cómo se dice? Del Departamento de Recuperación de Recursos de Austin trabajando muy duro, ¿no? Porque, pues, obviamente sabemos que es algo bien importante. Pero, por ejemplo, la ciudad, ¿cómo es que puede ayudar a las personas, entonces, que están interesadas en hacer esto? Sí, claro. Pues, la ciudad de Austin tiene un programa de reembolso que tiene como meta promover lo que es compostar en casa y también tener gallinas. Entonces, el reembolso, sí, es muy único a la ciudad de Austin. Era lo que te iba a decir, oye, nos dicen tener gallinas como en el rancho. Sí, 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 sí. Creo que puedes tener hasta 10. ¡Wow! Cierta, cierta área. Cierta, cierta área, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. Y tienes que tener suficiente espacio, distancia de tus, de tus vecinos, claro. Pero este reembolso cubre el costo del equipo, del sistema de compostaje que mencioné, o de un gallinero. Y el reembolso es hasta 75 dólares. Entonces, cualquier persona que paga la tarifa de comunidad limpia en su recibo de luz, o Clean Community Fee, es como lo pueden ver en su recibo de luz, cualquier persona es elegible para recibir este reembolso. Y también ofrecemos clases gratuitas, eso sí, de una hora, para ayudar a todas las personas interesadas simplemente en aprender a compostar y cómo mantener gallinas saludables. Y las clases son, otra vez lo digo, completamente gratis para cualquier persona, nuestra comunidad. Ahorita las estamos ofreciendo dos veces al mes. Y debido a la pandemia, estamos teniendo clases virtuales. Después de la pandemia, esperemos que podamos convivir en persona otra vez, pero por el momento estamos nada más viéndonos por la pantalla. Así es, ¿no? Y eso es lo maravilloso, que a pesar de que no podemos estar juntos, bueno, podemos seguir aprendiendo utilizando multiplataformas, ¿no? Este, en este caso también, por ejemplo, ahorita lo estamos haciendo virtualmente, entonces hay oportunidad, hay más oportunidad porque en la forma en la que puedo compartirlo es de que, ok, ni siquiera tengo que salirme una hora antes para llegar a la clase porque probablemente hay tráfico, ¿no? Exacto. La segunda, tienes que gastar gasolina. La tercera, puedes estar a lo mejor de shorts para abajo y nadie se va a dar cuenta que puedes ir mono de arriba, ¿no? Entonces, este, está muy padre y uno sigue aprendiendo, ¿no? Sigue descubriendo cosas nuevas y mantenemos la mente ocupada, que eso es muy importante, y más en algo que va a beneficiar nuestra salud también y nuestro medio ambiente, ¿no? Este, sabemos, por ejemplo, también que las gallinas, esto de entonces, ¿cómo es que podemos saber si en nuestra casa, por ejemplo, podemos tener gallinas? Sí, pues, tenemos un sitio web donde tenemos todo ese tipo de información y el sitio web lo puedes traducir en español si quieres o lo puedes dejar en inglés y te lo puedo compartir ahorita o lo podemos pasar después. Pero el sitio es austin-texas.gov diagonal a rr y luego home rebate, las palabras home rebate. ¿Y luego diagonal o no? No, sin diagonal. Ok. Home rebate para ti que estás escuchando probablemente, ¿no? Exacto. Sí, las clases que tenemos. ¿Así? Exacto, sí, perfecto. Ok, perfecto. Las clases. Punto g o v diagonal a rr home rebate para ti que estás escuchando y para ti que lo estás viendo bueno en el video, ¿no? Sí, ahí explicamos varias, mucha información que se necesita para poder mantener a gallinas saludables y que tengan una vida estable, vamos a decir, porque hay muchas consideraciones. Sí, la ciudad permite que ciertas residencias tengan gallinas. Pero hay muchas cosas para considerar antes de decidir o comprar gallinas. Entonces, siempre preferimos que las personas tomen la clase primero. La clase específicamente para cómo mantener gallinas es muy detallada porque estamos lidiando con una vida. No nada más son tus desechos de comida, estamos hablando de una vida. Entonces, tratamos de proporcionar todos los detalles que se necesitan y también tenemos varios instructores que están felices de platicar individualmente durante la clase o después de la clase con personas que todavía tengan preguntas. Por ejemplo, una pregunta es por ejemplo, entonces, ¿eso también está en inglés y en español? Sí, 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 sí. Las clases están en inglés, pero se ponen, se pueden poner subtítulos para que las personas todavía puedan seguir la clase. Y bien, si al final tienen preguntas que no pudieron, que no se pudieron contestar, entonces, también estamos disponibles después. Tenemos un correo electrónico donde nos pueden mandar preguntas en inglés o en español y se las podemos contestar. Perfecto, entonces, recuerda, estamos hablando con Selene Castillo, ella es representante del Departamento de Recuperación de Recursos de aquí de la ciudad de Austin. Y bueno, creo que todos tenemos esa oportunidad de poder poner nuestro granito de arena. La intención es de que vaya reduciendo lo que son los desechos, ¿no? Que sabemos que vamos incrementando lo que es la población y pues es cada vez más difícil que la ciudad de Austin pueda manejar todo lo que está descomponiendo. ¿Qué te parece si también podemos ver un poquito, Selene, de lo que ahora es que pasó lo de la tormenta? Y tristemente, pues, hemos sabido, ¿no? Que tanto se cayeron árboles como de repente también tuvimos que estar botando a lo mejor la penca, este, todas las plantitas que se nos murieron. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, en la gestión de los escombros debido a la tormenta? Sí, sí, sí. Pues, mira, si tienen servicio de desechos de la ciudad de Austin, si es una propiedad residencial, entonces... Mi consejo número uno es que pongan todas sus plantitas que exactamente se murieron en su contenedor verde, que es el contenedor de compostaje, porque todo eso se puede compostar. Y si hay un sistema de compostaje en la propiedad, también se puede compostar ahí. Y nada más se va a tardar un poquito más dependiendo en qué tanto material hay. Porque he visto casas aún caminando por mi vecindad que tenían varias plantas, así como tipo cerca, viviente. Y ahora todo eso se ha marchitado y si tratan de poner eso en un contenedor de, vamos a decir, de 15 galones o algo así, pues va a tardarse un poquito en descomponerse. Pero si hay el servicio o igual si hay un jardín comunitario alrededor de su casa, entonces ese jardín comunitario quizás también tiene un sistema de compostaje donde pueden personas dejar su material. Ok. Por ejemplo, de repente hay un teléfono en el que podamos comunicarnos y puedan ayudarnos con, por ejemplo, esta precisamente, esa limpieza de escombros probablemente. Sí, creo que el número más fácil sería el 311 porque ellos tienen acceso directo a nuestro, a nuestro servicio de operación. Ok, entonces ahí en el 311 estoy tratando de ponerlo al 311 para que puedan, puedan ayudarnos a tener, bueno, ayudarnos a limpiar, ¿no? Proceso, limpieza de escombros. Puedes llamar al 311. Tengo entendido que también está la crisis cleanup, ¿no? En el que también puedes recibir ayuda y, bueno, de verdad que eso sí se recomienda, ¿no? Es un llamado de atención a nosotros que vivimos en Austin y esto específicamente es para las personas que viven en Austin. Tristemente no es, por ejemplo, para las personas que es para Maynard, para Flugerville, ¿no? Por ejemplo, de los debates, pero indudablemente, pues, como condado de Travis, ¿verdad? Siempre invitamos a que siendo del condado de Travis o en Texas o estando aquí en Estados Unidos, también se hace la invitación a que se participe en esto de lo del compostaje o, ¿cómo dices tú, Irene? Tú lo dices más bonito. El compostaje, el descomponer el material, sí, pero definitivamente las clases que ofrecemos obviamente está ligado al reembolso, pero definitivamente no estamos preguntando, oye, ¿dónde vives durante las clases? Entonces, si tienes interés y si estás escuchando esto o quieres empezar un pasatiempo nuevo, como mencionamos hace poquito, entonces definitivamente vea nuestra página de internet y ve cuando sea la próxima clase que puedas participar en ella. Y, perdón, se me olvidó mencionar que también tenemos videos en nuestra página por si acaso alguien no puede participar en las clases que estamos teniendo en vivo y cubren el mismo material también que en las clases. Y el sitio de internet sería AustinTexas.gov, nada más sería ARR, ¿verdad? Exacto. Ok, para que si, por ejemplo, tú quieres saber cómo es que puedes empezar esto del compostaje, ¿verdad? O de aprender de la descomposición de la comida orgánica, ¿verdad? Lo inorgánico, ¿no? Lo orgánico. Bueno, ahí está la página. Es AustinTexas.gov, diagonal ARR. Ahí también puedes checar si de repente en tu área o en tu casa, ¿verdad? Puedes tener gallinas. Se puede tener hasta 10 gallinas, pero obviamente toda la información y cada caso es diferente dependiendo de la zona en la que vivas, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, en la ciudad de Austin sí se permite tener gallinas. Entonces hay que aprovechar eso porque, oye, aparte de que tendremos huevos orgánicos, oye, que son bien caros, ¿no? Yo sé. Y realmente también las gallinas comen una buena cantidad. Creo que comen como 7, alrededor de 7 libras cada mes, cada gallina, lo cual sí es bastantito. Exacto. Considerando el tamaño. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar, Selene Castillo, para que supiera nuestra comunidad de aquí de Austin? Pues nada más diría que consideren tener un sistema de conversaje en casa. O si tienen nada más, yo diría que 4 a 6 pies cuadrados es realmente lo que se necesita tener afuera en el patio. O si hay un poquito más de espacio, pues quizás puedan compartir ese espacio con unas gallinas. Nada más diría que visiten nuestra página en línea para obtener más información sobre el programa de reembolso. Y también nos pueden mandar preguntas a nuestro correo. Bueno, estamos aquí pues para ayudar. Queremos, queremos ver a nuestros participantes tener éxito en sus aventuras de compostar y también de mantener gallinas. Muchísimas gracias. Ella es Selene Castillo. Recuerda que también toda la información la puedes encontrar en austintexas.gov.ar o en el sitio de internet de 107.1.z.com e incluso latino 107. Te damos las gracias, Selene Castillo, por darnos información de cómo podemos ayudar a la ciudad de Austin a tratar de reducir los desechos en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Selene. Recuerda, este fue tu programa sirviendo a Austin. Yo soy Melisa Pérez.